Quería comenzar hablando del sistema público de prestaciones por desempleo, en concreto con las prestaciones no contributivas. He visto que en este presupuesto no se ha incrementado la cifra del IPREM. Este indicador, como sabe, acumula ya de por sí desde 2011 a 2017 una pérdida del 7,6 por ciento de poder adquisitivo respecto de la inflación. Este indicador, además, es especialmente importante porque se utiliza para el cálculo de las rentas mínimas o, por ejemplo, de la RAI, o también para algunas otras cosas como, por ejemplo, los programas de acceso a la vivienda. Este indicador, por tanto, es fundamental y a nosotros no es que nos guste especialmente, pero es muy importante para las personas que peor lo están pasando por su situación económica, en gran medida por consecuencia de la crisis. Le quería preguntar por qué el Gobierno mantiene congelado este año el IPREM. Otra cosa que quería preguntarle es también sobre la limitación de las prestaciones o su apuesta, la apuesta del Gobierno sobre la limitación de las prestaciones por desempleo. Los subsidios desde 2012 acumulan un recorte del 40 por ciento aproximadamente. Las partidas de la renta activa de inserción y del programa de activación para el empleo se mantienen prácticamente inalteradas y, en algunos casos, como por ejemplo en la RAI, se reduce su cuantía. Además, se han demostrado meros parches que no están dando cobertura a los dos millones de personas que están en situación de paro de larga duración. Además, en lo que se refiere al presupuesto, no se gasta todo el presupuesto asignado a estas partidas. En 2016, por ejemplo, para la RAI no se ejecutó alrededor de 229,45 millones de euros. Para el programa de activación para el empleo no se ejecutaron unos 222,16 millones de euros. En el PREPARA no se ejecutaron 44 millones de euros. En total, en estas tres partidas, PREPARA, RAI y activación para el empleo, estamos hablando de que en 2016 no se ejecutaron 495 millones de euros con lo necesarios que son para todas estas personas que están desempleadas. Por tanto, les quería preguntar por qué motivo no se ejecutó ese gasto, qué grado de ejecución ha habido respecto del presupuesto de 2017. Además, la tasa de cobertura a comienzos de la crisis era del 70% aproximadamente y ahora está en el 58%. Es decir, casi la mitad de las personas que están en situación de desempleo no cobra ninguna prestación. Y encima, las prestaciones, muchas de ellas, están por debajo del umbral de la pobreza, lo que significa que gran parte de las personas desempleadas o bien no cobran ninguna prestación o cobran una prestación de miseria que está por debajo del umbral de la pobreza. Encima, como he dicho al principio, el presupuesto que se dedica a la renta activa de inserción se ha reducido un 8,9%, prácticamente un 9% respecto de los presupuestos de 2017. Y se ha reducido, respecto de los presupuestos de 2016, un tercio de lo que se había presupuestado en esos momentos, de lo que se le había asignado en esos momentos. Yo creo que usted coincidirá conmigo en que esto es especialmente grave. Y quería preguntarle cuál es el motivo de que se haya reducido tanto el presupuesto asignado cuando solamente la mitad de las personas desempleadas cobran algún tipo de prestación y, por tanto, aproximadamente la otra mitad de las personas desempleadas no cobran ninguna prestación. Y, por último, respecto de la renta complementaria por desempleo que está el Gobierno estudiando y que quiere que se ejecute pronto, según hemos podido saber por la prensa, porque no tenemos comunicación por ninguna otra vía del Gobierno, este nuevo programa no va a ser en sí un nuevo programa, sino que va a ser una fusión del Prepara, del PAE y de la RAI. Pues bien, respecto a esto, también los medios de comunicación, porque, como he dicho antes, el Gobierno no nos ha dicho aún nada sobre esto. Según los medios de comunicación, alrededor del 60% de las personas que perciben alguna prestación por estos conceptos, podría verse perjudicada. Bueno, podría verse perjudicada porque el tiempo de percepción, en principio, sería menor. Usted se puede imaginar que esto a nosotros también nos parece especialmente grave. Le quería preguntar si esto es realmente así, si usted tiene conocimiento y si podría confirmarnos si esto será así. También le quería preguntar en qué consiste este nuevo programa de renta complementaria por desempleo. Y, bueno, como he dicho antes, como he señalado, el presupuesto para la RAI se ha reducido en una cuantía bastante importante, de cerca del 9%. Le quería preguntar si se va a financiar esta renta complementaria de desempleo con la suma del presupuesto de las tres medidas que fusiona. ¿Significa eso, si esto es así, que este nuevo programa va a comenzar con una pérdida del presupuesto igual al de la RAI, es decir, cerca del 9% respecto a este año y cerca del 30,7% respecto a 2016? Sigo con la inspección de trabajo y con esto terminaría mis preguntas. En estos últimos tiempos, bueno, en este último año, perdón, 618 personas han fallecido en España o bien mientras trabajaban o bien mientras acudían a su centro de trabajo. Con respecto a 2012, el número de accidentes laborales ha aumentado más o menos un 12% y los siniestros con baja han crecido un 5%. Hoy más de nueve de cada diez contratos que se firman son temporales, el 91% son temporales, lo cual esto nos demuestra que es muy probable que haya fraude en la contratación. Según Eurostat, la brecha salarial por razón de género discrimina a las mujeres en nuestro país en un 17,3% y, según la estadística presupuestaria, esta tasa de discriminación se eleva hasta el 22%. Los falsos autónomos han crecido exponencialmente en estos años, principalmente vinculados a las plataformas digitales o las falsas cooperativas cárnicas y las plataformas multiservicios. El fraude se ha convertido en masivo, podríamos decir, tanto que se ha denunciado y que se sabe que la Seguridad Social solo tiene registrado a 10.000 de los 300.000 autónomos dependientes de un solo cliente, que en realidad actúan como asalariados y como esto pasan otras muchas más cosas, como por ejemplo las horas extraordinarias que el 53,7% de horas extraordinarias realizan los trabajadores según la EPA y ese 53% de horas extraordinarias no han sido registrados. Por todo esto, le quería preguntar una serie de preguntas muy cortas y con esto termino. Le quería preguntar qué medidas tiene pensado el Gobierno para aumentar la ratio de la inspección respecto de la población asalariada, con qué dotación presupuestaria se va a aumentar la plantilla del cuerpo de la inspección de trabajo. Y, por último, con cuánta financiación cuentan para este incremento y si van a incrementar… Bueno, y solo decirles que nosotros hemos propuesto incrementar la dotación para la inspección de trabajo en 20 millones de euros que pensamos sacar de la partida que ustedes tienen para las agencias privadas de colocación, que ascienda a 75 millones. Le quería preguntar qué le parece esa propuesta. Muchas gracias.